Bueno, hay que ser QS, partida de 3 físicos, estaba un poco jodido, no te voy a negar Uno Te lo dejo aquí ya Por cierto, Julio El viernes pasan cosas, ¿no? Eh, no, yo no voy a jugarlo más ¿El qué? Que no lo voy a jugar más ¿El qué? El Mike 2 El cabrón, probarlo conmigo Es que vaya a 300 de ping, me da mucho palo Líalo Cuando pongan los Revers Tengo que probarlo conmigo, me voy a dejar probarlo solo, ¿qué? Eh, no, por otro Es que se soñan, me voy a jugar más Ay, perdón Me apagó, tío Joder, tío, me da justo eso Morado, morado Eh, como era la huile vacío, mío Qué grande, tío Pues el Tevez, vienen El Tevez, el Blackthorn Atena pushado Bye Me salta mal, eh Mierda Vaya, se tira pa'lante Claro que sí Joder, me ha dado que me ha tirado tensión, montante Nada, muy greedy Eh, he estado versándolo ahora bien El Blackthorn En vez del Jotus Y el resto pues como si fuera Agua Vale, no tengo ulti Me das a Micheela Yo joder Tío 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 ¿Como estás? Tío ¡Qué dube! ¿Qué dube! Free red, eh ¿Qué es lo de Indy? No sé Ulti de Athena Oh mierda Joder, tío Se me olvidaba que veas eso, tío Vaya, no era la primera Y esa es de él, tío Joder No lo veo en Cuba Fallan los básicos La verdad se está haciendo un puto Tevez ¿Se dará cuenta o no? Tío, impresionado que probaste, pues tampoco se puede comentar Eh, no, tampoco se puede comentar Bueno, venga, lo jugamos, que quería probar un personaje Este chaval, bro, es que... Es que ahí va a 300 de ping, horda, era horrible No, ya, ¿qué pasa aquí? ¿Que yo juego menos o qué? No, pero... No, sí, porque... El... O sea, estábamos jugando con un... Con un par de chavales más Y... Y a ellos les iba infinitamente mejor que a mí Y el Warsi también Es que no sabía que lo tenías ¿Por qué lo ibas a tener tú? ¿Sabes? Porque soy del Smile Partner Programme Picha, que a mí no me lo dieron ¿Y qué? Pues que yo pensaba que a ti tampoco Tampoco Pero una cosa... Entonces con quién estás hablando chaval No sé... Llevas tres meses y ha vencido en el Smile Le invitas a él A mí no... Esto no es lo que viene De coña, tío No, de coña no Soy una leyenda Ya, pero que por qué coña no me lo daba de mí, ¿sabes? Cuidado el último día aquí, eh Pero... Mi pregunta es... ¿Tú quién eres? Sin faltar, eh Tampoco, pero... ¿Llegas? Me acaban de robar, me acaban de robar Me acaban de robar, me acaban de robar Me acaban de robar, me acaban de robar A mí sí que me han robado Que me tp al, me han cancelado al 2 el 1 de pose, eh Eh... No sé... El Totim me dijo de darle también Vale Lo manejé de gozarse a las 4 de la noche Ya... Pero bueno... No me estoy en el buffo, eh Bueno, tengo Chillendrip ahí, ¿no? ¿Cómo ha podido pasar eso, tío? Uh... No ha llegado ¿Alguien me explica cómo puede estar tan bugueado, tío? ¿Que te ha cortado el 2 y ya, o qué? Le he hecho daño, pero... Pero... El cono no ha salido bien, vale Me lo ha cortado, algo He tirado un shell Qué asco, tío Dios, es que... Qué ilusión me hace jugar Horus En una partida contra... Espera, espera, espera No... No... Ha desmontado Y me llega el 3 de este bobo, tío Así que... Qué asco, Julio, bro Y se me pone en medio, tío Lo llego, tío Dale, le llego, dale, le llego No tiene blink, ¿no? ¿Y por qué acaba de pasar por ahí? Qué cojones acaba de pasar, tío No me lleva la asistencia de esa kill Pichas, yo te hará medio año en matar, tío Me cerré, de mí Está ensinuando que... Así es culpa tuya lo que acaba de pasar No Vale No se pide el puto red, tío Ah, lo que... Lo que te pasé es que soy... Que preguntaste y se me olvidó de responderte Que soy negativo a... Bien, bien Fructose y sorbitol Es que no tengo ni idea de lo que significa eso Por tolerancia... ¿Por qué has dicho que es buena y mala noticia? Porque... Está bien... No te tienes que operar No, porque muchas frutas y... Bueno, muchas comidas en general tienen eso Pero... Pero está mal porque... Quiere decir que es algo más deep, ¿sabes? Ah, vale Que puede estar muriendo, básicamente Creemos que no Probablemente Me queda... La lactosa y la otra no sé cuál es Ahí... Toma Perdón, pues Perdón, pues Me vas a dar desperdaderla, tío Me he reultado ya Que pensabas ese ese pavo, tío Tío, es que va de pro También tengo que intentar yo quearme el 2 No, no puedo tirar el 1 No... Y yo pensaba que lo empotraba en la... En la caja, tío Me olvidaba que esa mierda podía atravesar su caja Y se me queda una de vida Es que este juego es la risa, tío ¡No! ¡Curio, ataque por mí! ¡Curio! ¿Que sí, coño? No, lo que estoy taqueando yo, cabrón, ¿serio? Sí, menos mal que le he tirado el shell y el 3 Yo no podía, no podía ¡Se moría! Tío, el culo diciendo que sí, coño Este le había pegado un poco, sí, coño Pero me ha dado block, creo No sé Ehm... Me va a saltar este La tena ha sido con el teo, esto Le dao a este Lo estoy cuki, eh Cuking soul Shell Hey, bitch Qué coño, tío Lo mata con el rebote, jeje Menos mal, tío Fue morado, eh No, tío, rebote del segundo es una mierda No, hay él Pau y la huarche ¿El quién? Nada ¿Qué, al cierre dos decía que es una mierda o qué? No, pillarlo del segundo Ah Me... Ayuda, me quiere pegar esto No No, no me conozco, tío No me conozco, tío Echa R ahora ¿Qué? ¿Después de Blackthorn Mill? Ehhh... El... Kusari Tu poder medio está bajo ataque ¡En la mierda! ¡Muy... Es que el deber cerca, ¿no? Sí Te está yendo el pose por aquí a ese también Tiene ulti esta creo Me evito 63 Que hace? Me he pirao Vale bien, free torre Te he invitado a probar a smite 2 Bueno, me he auto invitado mas bien Que no, que no Joder Debe ser que no le caigo muy bien tío Ni me saludaron en los worlds El diablo De coño Que haga 5 horas de streaming y suba 2 videos diarios Tu puta madre, verdad? Que se le habian dado antes al tutis que reque a ti, cuidado eh También No, he visto peores A ver, dime, dime Bueno, yo Yo soy bastante peor Bueno, si, a ver Siendo realista No he streamingado en 3 meses Jajaja Tres meses solo Jajajaja Bueno, yo creo que el diablo Yo creo que el diablo Bueno, el otro día es streaming ese, no? Si, pero me distribuí para cantar, es otra jugada Ah, y luego cortaste? Si, que coño Ah, vale, te habia hosteado y todo eh Si, si lo vi, pero este me miraste cagando además Ya, por eso Jajaja Que me, te apetezco, menos mal que los tiranos eh Jajaja Ya, te he dado hasta el minuto 5, eh Oye, de verdad, este tío es muy pesado Oh, y se va por ahí Que lo digas, sabes, tío Que lo digas, sabes, tío Jajaja Es Jukerman Le llaman a este ¿Y ese? ¿Y estos? Es que es que te llevas un torre tal Yo también me he pensado que me hubiera un torre tal Ya, hombre Serías acuajado, tío Va, que me quieres tamtear, va Pesado, tío Joder Cuidado Oye, de verdad Esta va a ser Se lo bloqueo, pero no le doy, tío Me quedo loco PUS Tengo que reiniciar Tengo que reiniciar Tengo que reiniciar Oh, mierda Nooo Me he quedado medio segundo para el 1, tío Oye, he fallado Ha tirado beats Sí Fuck, my god, my god Vamos al red, ¿no? No, no sé si nos da tiempo de lo que sí Voy a arreglar hacer el red ¿Y si ha beat? ¿Y si ha beat? ¿Y si ha beat? ¿Y si ha beat? Ahora mismo Ay, se me acaba la marca Vale Hostia Bien Qué fe la pena, ¿no? Ay, no, no se meten los triples, tío Qué fe, tío, que acabo de ver Pues fe, ciega Que quería mi culo, ¿eh? Se acepta Joder He intentado el remote, pero ha salido bastante mal, la verdad No sé si pedí la bote, tío Vos he llevado un de estos también Un sander Vale, teno La cena, la verdad, que también me metió un sanderazo, que... Uy Hostia Ya no me refiero al pose Se ha olvidado que me no moría, ese me salía la... Un Forge Petra Leida nos pegaba, la verdad Unos más que otros Volvete a ser uno más que otro, ¿te refieres a mí? No, a mí, a mí Porque hay alguien, que me ha acercado al pose, ¿sabes? Joder, no tenía bits No sé, no sé quién habrá sido Echa vez, va a tirar bits No, no, porque lo has empujado Que tenía bits Sí, pero se ha tirado las bits después de haberlo empujado Pero da igual, se iba a echar para adelante, si no No da igual Esa generación da igual en toda la cabeza No tiene bits, tío No, no Es que este es el peor momento para asediar, tío Porque ahora, hay que hacer... O sea, era, tío Cuando hemos muerto ahí Porque ahora si nos hacemos el fire, vamos al fénix Los podemos intentar defender un poquillo, ¿sabes? Vale Y ahí podemos ganar la partida, pero si no... ¡Ay! Un poco la dura, ¿ven? Si no, no te... Hay que ir al fire Hacerme el rayo, ¿aigues? ¿Cómo se puede hacer el fire? ¿Colo? Dale, bye Dios, le luma a un monopoli como me apetece, tío Sí ¿Te ríes, tú? Ahí viene ¿Pero cómo va eso, loquete? Aquí estamos Se resistía el fire El bull de Monking Entro por la retaguardia Sáqueme esta gente de encima ¡Estoy llegando, estoy llegando! He pensado si este pavo, tío Están enamorados o algo Esto me refería, tío Si no, es muy complicado Finiciar ahí Pobrecito Demasiada juice ya, entre pecho y pal, la mierda Tenía fanes este game, por la vista, no sé Querían mi culo todo el rato La verdad que sí Te entero que tengo una buena compa La verdad, me lo esperaba peor Ha habido un Prywen por aquí Un Tevez, no sé, muy raro, tío Tenemos tres picks, al menos son muy buenos Muy raro, muy raro, eh Sí, bueno, eso sí Por desgracia, no